Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Foster Go Chill por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a la 29.685 euros se trata del juego Foster Go Chill, juego publicado en el año 2022 se trata de un juego indie de supervivencia en primera persona el juego que te traigo hoy se puede decir que es un juego donde la cancha de Junxiu ubicada en una remota zona montañosa fue una vez un bullicioso casino y hotel sin embargo se dio obligado a cerrar durante la noche la verdad detrás de esto es escalofriante Liu Shi debe explorar este misterioso hotel embrujado para resolver el caso de la desaparición de sus padres y las apariciones fantasmales que le han estado persiguiendo ¿Cómo sobrevivirá en este entorno siempre amenazante? Pues tendrás que ayudarla a desentrañar las capas de misterio y volver a la seguridad desde la extraña desaparición de mis padres me han mantenido soñando con un grupo de mujeres embarazadas con vestidos de Xiong Shang y una mujer espeluznante envuelta en espinas era la frase que siempre comentaba Foster Go Chill proporciona un horror atmosférico que incorpora elementos de este estilo asiático que rara vez se usan en los juegos el juego hace uso de elementos tradicionales chinos para transmitir una historia distinta y espantosa que incorpora el taoísmo, el budismo y la mitología china tienes que explorar las habitaciones de otro mundo y encontrar objetos con los que interactuar mientras escapabas del espíritu vengativo un pasado maldito y siniestro eventualmente surgirá a medida que se resuelven más misterios entre las características principales del juego encontrarás un juego en primera persona con una atmósfera escalofriante un juego inmersivo y experiencia de resolución de acertijos con referencias culturales, orientales, gráficos únicos y atractivos un juego con idiomas en inglés y chinos soportados y saber que es un juego desarrollado por un equipo de una sola persona así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás comprarlo, descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 5 euros y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuando estará esta oferta lo podrás conseguir gratis como he dicho por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción y como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adeu 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 adeu